Hacia la mitad del siglo pasado comenzaron a desarrollarse industrialmente grasas a partir de aceites vegetales, es decir, se transformaron aceites vegetales líquidos en grasas vegetales sólidas que son muy funcionales desde el punto de vista de su utilidad. Es una forma mucho más barata de tener grasas a partir de aceites vegetales. Este proceso es el proceso de hidrogenación de aceites y a lo largo de los años se demostró científicamente que tienen efectos muy adversos contra la salud, fundamentalmente contra el sistema cardiovascular. Entonces la Organización Mundial de la Salud pidió a todos los gobiernos a principios de la década de esta del año 2000 en adelante que se eliminen las grasas trans de origen industrial. Para hacer esto hay distintas alternativas, volver a la grasa animal, utilizar aceites vegetales más sólidos como el aceite de coco, el aceite de palma fundamentalmente, interesterificación de aceites, aceites vegetales resistentes a la fritura como el aceite de girasol alto oleico y otra alternativa es los oleogeles, que es estructurar un aceite con una sustancia que actúa como para que se forme un gel y eso es lo que estamos desarrollando. El desarrollo de ologeles se basa justamente en eso, en reemplazar la funcionalidad que han tenido las grasas trans con un producto mucho más inocuo desde el punto de vista de la salud. Hay grandes posibilidades de aplicarlo, por ejemplo, en productos de panadería, en budines y demás que requieren esa estructura especial que la daban las margarinas con alto contenido de grasas trans. La importancia que tiene hacerlo en el INTI es que nosotros podemos hacer desde la investigación aplicada específicamente al desarrollo de oleogeles hasta su prueba a nivel piloto en productos finales y luego la transferencia a la industria y eso es lo importante en que podemos cubrir todas las etapas del proceso de investigación, prueba, ensayos pilotos y transferencia a la industria. Nosotros trabajamos para fortalecer la industria, fundamentalmente las pymes y este desarrollo apunta a eso.